¡Buenas salidas Lucho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, verde! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Dale, dale, dale. No, no sé qué razón el maldito está en la vara donde Gonzapo ya en la vara en el principio. ¡Grayal! ¡Estále más rápido de pie! Más rápido de pie que se ponga. Están tardando mucho. ¿Julio? Ahí estamos. Cerca, Santi, cerca. ¿Ven? 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 Bueno, perdón, ponete la camiseta, así me quedo. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¿Dónde están? ¡Santi! Tenemos una oportunidad de estrés, vamos. ¡Hablalo, hablalo, hablalo! ¡Estamos, arriba, arriba! ¡Estamos, arriba! At XXX! ¡Vamos ahora! ACHOS! ¡ fakX! ¡Arabeビ…. Agua chicos, agua. Bien, penales, penales. ¡Mate vuelta! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agua! 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 ¡Está perfecto! ¡Santino! ¡Está perfecto el espejo! ¡Vámonos así! ¡No sabes! ¡Le tiene el aire! ¡Le tiene el aire! ¡Dale Perchu! ¡Dale Perchu! ¡Eh, eh! ¡Rosa trabajamos! ¡1-3-1! ¡No tienes tiro! ¡No tienes tiro! ¡No tienes tiro! ¡Al primero! Manassi es tuya Manassi es tuya El primero es Quimiento al primero Es nuestro Es nuestro Quimiento al primero Bien Manassi y el Manassi Igual, bien igual Igual, bien igual Cerrado, igual Viva, viva 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 Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva ¡Morte! ¡Morte! ¡Morte, dale! ¡Buenas tí! ¡Buenas tí! ¡Buenas tí! ¡Buenas tí! ¡Varantino! ¡Varantino! Tranquilo, tranquilo. Jale la pelota a los forwards, que lo echamos con el empuje, que los forwards jueguen suelto. Jale la pelota a los forwards, que lo echamos con el empuje, que lo echamos con el empuje, que lo echamos con el empuje, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Jale la pelota, que lo echamos con el empuje. Cautín, Cautín, vení. Cautín, Cautín, vení. 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 Iván, segura decirle a Ivo que dejes que el cartón está ahí, que lo pegan, todo daño. ¡Bien, Raquel! ¡Lo esperemos! ¡Arriba! ¡Arriba, mira! ¡Arriba! ¡Arriba, mira! ¡Vivo! 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 ¡No, no! ¡Mueve, sobrecia el ve! ¡Dale, cuatro, dale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Dale, dale! ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, paciencia! ¡Pare, paciencia! ¡Pare, paciencia! ¡Papá, tranquilo! ¡Vamos, Llego! ¡Pare, Pare, Pare! ¡Vale, Juan! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale Leo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Juaco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Caco! ¡Vale! ¡De Caco! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vacando la gente! ¡Pisá! 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 ¡Vale! 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 ¡Pare! 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 ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, Borgo! ¡Negero! ¡Bien! ¡Dale, la urne! ¡Fuego por nosotros! Arriba! Bien Duarte, bien Duarte! El Lucho! Más alejado! Arriba! Bien! 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 Excelente! ¡Muy buenas Jero! Bien Lucho, bien Jero! ¡Viene! Dale, dale! Dale, dale! Más alejado! Quedís, que será enseguida, es a mí afuera! De uno, dos pulites afuera, está el segundo afuera. Queda la gente. No hay de nada. 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 Al medio, va, Arriba! Al medio, va, Arriba! Más, más de 90, más de 90, más de 11. ¡Dale, Max! ¡Bien, prima niña! ¡Bien, niña! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Jerónimo! ¡Dale, forma! ¡Dale, forma! ¡Cantino, atendé este lado! ¡Tres! ¡Vamos, la marca! ¡Fernando, Maxi! ¡Dale! ¡Dale, Maxi! ¡Abajo, Cristiano! ¡Un, eh! ¡Dale, nuestro! ¡Dale, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, nuestro! ¡Dale, Jerónimo! ¡Aguanta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Chico! ¡Dale! ¡Es importante esta pelota! ¡No, man! ¡Aguanta, Jerónimo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Demela! ¡Dale, poco! ¡Dale! ¡Vamos, Santino! ¡Vamos, Santino! ¡Vamos, Santino! ¡No, más te pierdas, no, más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Se me queden, se me queden! ¡Bien! ¡No, Lucho! ¡Campo para el segundo, Nato Rame! ¡Chau Lucho! 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 ¡Avebe, la salida! ¡Vamos! 5, vamos 5, 5, 5, vale, vale Vamos Luciano, vamos Fede Salimos por el mismo, Fede No pasa, no pasa Segura Leo Golpe, golpe, golpe ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Está bien, está bien ¡Mirico! ¡Sí, sí, sí! Gracias. 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 ¡Lleven agua, chicos! ¡Lleven agua, vamos! ¡Lleven agua!